El caso, pues escandaloso, que llevamos arrastrando en España desde hace muchos años, que es el caso de Marta del Castillo. Van saliendo nuevas informaciones, ahora la policía está centrada en el tema del móvil de Miguel Carcaño, ¿lo sabíais eso? Han salido fotos, han salido mensajes, o no conocíais estas novedades. Esto se acaba de salir ahora, ¿no? Se sabe que en las fechas donde pasó lo que pasó, Miguel habló con su novia del momento, que se llamaba Rocío, y hay una serie de mensajes entre ellos dos que fue un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, hablan de que ayer fue esta gente relacionada con policía, al punto cero, le dice ella a él, que sepas que me debes una, o nunca me voy a arrepentir del día del Carrefour. Claro, esto no sabemos el contexto exacto, pero el que sepas que me debes una, evidentemente se puede usar para muchas cosas, pero... Porque ella estaba en la casa, ¿no? Creo. Claro, la historia de ella es que Rocío, en su primera declaración, encubre a Carcaño. Dice que estuvo con ella toda la noche y que no hicieron nada. Correcto. En su segunda declaración, con ya su exnovio, con Carcaño, detenido, habló de que alguien golpeó con un cenicero a Marta y que el cuerpo fue arrojado al río Godalquivir por idea del hermanastro de Miguel, Francisco Javier Delgado, y en su tercera declaración, casi un año después del crimen, volvió a cambiar su versión y dijo que Miguel, su hermano y unos más, se deshicieron de la joven en una arboleda detrás de su casa en camas. Es un caso que, años después, yo creo que está aún en una incógnita absoluta. Y el que está libre es el hermanastro. Pero al final, aquí quien realmente está sufriendo, no somos ni la gente que lo está viendo esto, que yo soy, he sido muy crítico siempre con ese tipo de crímenes, en el sentido de la implicación emocional de la gente, cuando en el fondo se la pela, es puro morbo, porque es la verdad. O sea, una persona de Badajoz, ya ves tú, la implicación que tiene con una gente que no conoce nada, pero la familia, los padres, ahí sí que está el drama auténtico, ¿no? De no saber qué coño ha pasado con tu hija y dónde está. A mí esto que dices ahora, o sea, por ejemplo, no trajiste a Carlos Porta aquí, a mí este tipo de casos es lo que me, o sea, me llega a obsesionar. Cuando hay un caso sin resolver, y cuando me doy cuenta de que los asesinos o los asesinos siguen paseándose libres o que no se puede determinar qué coño pasó cuando parece evidente que tiene que ser este, tiene que ser otro, el caso. Bueno, él confesó que lo había hecho, él es un asesino confeso. Pero es el tema este de los casos sin cerrar, a mí me llegan a obsesionar, me acuerdo en el de la Yubaño, estoy enganchado desde que me tiene loco y hay mucha gente que le volvió loca. Tenemos una fascinación, ¿verdad? Eso lo hablamos con Vicente Garrido, ¿no? Por la muerte, por el crimen, por la maldad incluso, donde llega la gente en un momento. Sí, sí, sí. Y no sé si lo dijo Carlos, porque muchas veces se mata por accidente también. O sea, que no quieres matar, pero acabas. Claro. Y de forma, en plan, ¿cómo solventamos este embrollo en el que nos acabamos de meter sin quererlo al 100%? O sea, lo mismo si querías darle una hostia, pero no matarlo. Aquí tienes opciones, claro, ¿qué hago? Confieso, lo escondo todo y rezo para que no me descubran y a ver si puedo salir de esa. Antes seguro que era más fácil, pero hoy en día lo tienes jodido. Hoy en día es jodido. Pero el problema de este es que al final la sensación es que todos estos se ríen de la familia. Porque lo único que quieren es saber dónde está el cuerpo. ¿Pero creéis que han dicho ya realmente dónde está y simplemente por lo que sea el cadáver no se ha encontrado? Creo que Miguel cambió siete veces de versión. O sea, ¿qué haces? Puede que lo haya dicho, sí, pero si lo has cambiado tantas veces que ya no sabes. Además, tío, yo lo que no le veo es la lógica a no reconocer dónde está. Porque ya está en la cárcel. No hay agravio ni tal cuando encuentres el cuerpo. Bueno, depende cómo lo encuentren quizás. Bueno, ahora ya es imposible en ese momento. Claro, Miguel Carcaño, si no me equivoco, sale en unos seis años. Creo que 2030, me suena que era 2030 que salía. En poco va a salir. Y a saber si por buena conducta, etcétera, a lo mejor sale incluso antes. O sea, en menos de seis años o en seis años está en la calle. Tráelo, si lo preguntas. Ya, hombre, ¿qué dices? A ver, a mí me da debate ético estos temas. Claro. Pero quizás más que su perfil, me interesa más el perfil del asesino en serie. Ya un poco el siguiente nivel. Porque este al final era un matado que por lo que fuera... No lo traigas. Ahora que te has llamado matado no lo traigas. A ver si... Soy la siguiente. No, pero es verdad que muchas veces se ha dicho que él era un peoncillo ahí inducido por otros. Quizás no me parece tan interesante más allá del morbo de qué pasó. Y que me dirá a mí una cosa que no ha dicho nunca. Lo dudo. Dirá lo que lleva diciendo ahora ya años, ¿no? Bueno, escribe una carta hace un tiempo. Es que es un caso realmente muy enigmático, ¿no? Y queréis que si fuerais familia de un caso así, necesitaríais saber dónde está. O ya con el hecho de que haya fallecido, podríais pasar página. Yo tengo la sensación de que no lo necesitaría, pero como por suerte no estaba en este caso, no lo sé. No lo sé. La verdad. No tengo ni idea. ¿Y tú crees que para ti sería vital conocer dónde está para poder como ya pasar página, descansar? O una vez sabes que la persona ha fallecido, te es un poco igual. Hostia, como no tengo hijos... O sea, poniéndome en el escenario... Animales, animales. Claro. En el lado de mi gato, el pasar con mi gato, yo lo buscaría. O sea, mi gato tiene que... ¿Es que para ti sería indispensable para pasar página? Que es un poco, ¿no? Estos casos parece que... Es difícil saber si puedes pasar página. Es posible que ahora mismo que cuando no te ha pasado a ti, no le des importancia. Y que cuando te pase, te entre ese sentimiento, esa necesidad. Y lo que ahora mismo te parece irracional, ahí lo veas como vital para seguir adelante. Y supongo que al principio también estaba el de eso, que si encuentras el cuerpo puedes saber exactamente qué ha pasado, ¿no? A nivel con... Sí, saber qué fue un accidente, fue un asesinato... Golpe, uno... ¿No sufrió, no sufrió? ¿Hubo algo más? Creo que tienes que verte en la situación como para darle la importancia que parece que sí que le da a la gente que está en una situación de estas terribles. Pero sí que es verdad que hay fascinación por estos casos. Ahora hablaremos de otro que también ha pasado esta semana y que es una locura de caso. Y es por desgracia, porque ojalá no tuviéramos que hablar de estas historias, pero son fascinantes.